Mi nombre es Micaela Paula Muglia Ortega y soy la promotora deportiva de la Facultad de Economía. Soy egresada de la Facultad de Contaduría y Administración, soy contador público de profesión. Me inclino a ser promotora debido a que yo fui competidora y anteriormente entrenadora de Taekwondo y me dieron esta labor de promover el deporte dentro de nuestra universidad y pues con mucho orgullo represento a la dirección. Es un placer y un gusto acompañarlos precisamente en esta gran labor que se hace en el deporte universitario. Es algo muy halagador el acompañarlos, ellos te comparten su juventud, te comparten su experiencia dentro de la escuela y tú le compartes la parte deportiva y de los eventos deportivos que hay dentro de la universidad y fuera ya cuando compiten a nivel estatal, regional o nacional como lo es en todas las selecciones universitarias. Yo fui entrenadora de Taekwondo y anteriormente fui deportista de alto rendimiento, seleccionada nacional estudiantil, representando a nuestra máxima casa de estudios en dos eventos internacionales que fueron la tercera copa europea de Taekwondo en 1989 y el segundo mundial universitario de Taekwondo en Santander, España, los dos eventos. Son 11 años que en verdad han llenado la otra parte de mi área deportiva. De hecho estoy contenta, estoy feliz, siempre me ha gustado mucho mi actividad, lo que realizo dentro de nuestra universidad. Estoy muy orgullosa de ser promotora deportiva. El hecho de ser estudiante deportista te lleva a lograr lo que tú desees dentro de tu vida estudiantil, universitaria y profesional. Es por ello que me gusta transmitir esa parte a los alumnos. Somos UAMX.